Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias a Casa América, José Antonio, Ana por organizar esta primera sesión de Miradas Cruzadas, que es algo así como las miradas de ida y vuelta a ambos lados del Atlántico, lo que se me pasa por la cabeza al leer este título. Sin más, voy a presentar a Tatiana. Tatiana Bilbao es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, ha desarrollado proyectos de arquitectura y urbanismo tanto en el ámbito público como privado. A partir del año 2004, funda su oficina, Tatiana Bilbao, donde desarrolla proyectos tanto en México como Europa. Está reconocida con numerosos premios, de los cuales me gustaría destacar el Design Vanguard de la revista Architectural Record, en 2009 es nombrada Emerging Voices por la Architectural League de Nueva York, y en el 2004 recibe el Global Award for Sustainable Architecture de la Fundación Lobus. Edgar González, al cual me imagino que todos conocéis como director de edgargonzalez.com, practica la difusión de la arquitectura compaginada con una constante búsqueda de la innovación, de procesos y tecnologías. Es arquitecto, pero también es profesor de proyectos, narrativas arquitectónicas, fabricación digital y dibujo de la información. Entre otros, ha trabajado en The Economist, The Guardian, FIDON, Architectural Association, Saha Hadid Architects y Arquitecturas Torres Nadal. El orden de la tarde será primero una breve presentación del trabajo de Tatiana y luego le haremos una serie de preguntas en orden a cuatro ejes temáticos que iremos conversando con ella. Así que sin más, dejo a Tatiana. Puedes hacerlo desde allí o desde aquí, como tú quieras. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Ariadna. Gracias, Carlos Bazzan, que por eso estamos aquí. Y creo, muchísimas gracias, te agradezco la invitación. José Antonio, de verdad, también muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos ustedes por venir esta noche. Y bueno, empezaremos. Como decía Ariadna, voy a hacer una pequeña presentación de mi trabajo, básicamente tratando de resumir o de expresar cuáles son los principios básicos con los que hago arquitectura hoy en día. Yo empecé haciendo arquitectura en una generación en la cual se nos enseñaba a hacer arquitectura y a diseñar a partir de un algoritmo. Esto en resumidas cuentas, ¿no? A partir de un algoritmo y a través de un software. Cuando yo salí al mundo laboral, a la profesión, empecé a hacer esto, pero de manera análoga, porque esa era la manera en la que yo podía hacerlo, ¿no? No tenía las herramientas tecnológicas, ni las herramientas tecnológicas dentro de mi estudio, ni las herramientas tecnológicas en el campo de la construcción como para poder hacerlo tan digital, ¿no? Entonces, empecé haciendo arquitectura, tratando de encontrar geometrías no descritas, en donde definitivamente llegamos a exploraciones muy interesantes, hacer proyectos. Hicimos un proyecto en China, hicimos varios proyectos en México y uno de los proyectos como más tardíos de esa época fue esta casa que hicimos en Monterrey. Monterrey es la segunda ciudad más grande de México, que está al norte de la ciudad. Y el principio fundamental fue que la gente quería, o la gente, perdón, el cliente, la familia, querían una casa de un nivel en estas montañas. Y mi primera reacción fue, bueno, pensar es imposible hacer una casa en un nivel, en donde tenemos una montaña o la cortamos para poder hacer una casa de un nivel, o volamos una estructura interminable para poder hacer una casa con el programa que querían sobre un nivel. Lo que hicimos fue tratar de romper el programa lo más posible y cada espacio hacerlo un lugar, un espacio habitable, es decir, cada uno de estos elementos que ven es una recámara o un baño o la sala o el comedor o la cocina. Y así ir acomodando estos espacios sobre toda la montaña en relación con la topografía y los árboles y demás para poder lograr que cada espacio, que entre cada espacio haya uno o dos escalones y la casa sea lo más fluido posible y así de alguna manera generar una arquitectura más parecida a lo que los clientes estaban pensando. Es decir, de alguna manera tratar de llevar un poquito más allá sus necesidades, a casarlas con el programa, a casarlas con el sitio y así hacer esta casa, pero sí pensando y buscando esas geometrías rotas que sí parten de un pentágono y que a partir de este se rompe, como ya dije, con la geometría y la topografía. Creo que el proyecto que cambió verdaderamente la manera en la que hacemos arquitectura fue este. Es curioso además que es un proyecto que nosotros no diseñamos, es una casa para el artista Gabriel Orozco, que Gabriel Orozco, para quien lo conoce, es uno de los artistas más importantes que hay hoy en México, en el mundo del arte contemporáneo, sino es que yo diría el más importante. Y Gabriel Orozco lo que decidió fue hacer en este lugar increíble, en la costa de Oaxaca, hacer la estructura de una casa que se basa sobre el diseño de un observatorio en la India, que es el Yantar Mantar. Fue idea suya, él lo quería hacer como parte de su obra, y nosotros nuestra tarea era traducir este esquema en una casa y construirlo, construirlo en este lugar, en este sitio, en medio de la nada, en un pueblito pesquero de 300 habitantes. Y lo que decidimos fue contratar a la gente, a los locales, para que nos ayudaran a construir la casa. Evidentemente nos topamos con el, a lo mejor con el caso más extremo que nos vamos a topar, de la mano de obra menos calificada con la que hemos trabajado. Pero, sin duda alguna, es una muestra muy clara de la mano de obra con la que trabajamos. ¿Por qué? Porque la gente que migra en México a las ciudades, el primer trabajo que encuentra es en el mundo de la construcción, y normalmente es ahí donde se queda. Y esto hace que la mano de obra que tengamos no sea calificada, es bastante poco educada, hay gente que no sabe ni leer, pero a la vez es una mano de obra increíblemente flexible, maravillosamente creativa, porque se les ocurren unas soluciones increíbles, y eso hace que tengamos unas oportunidades distintas de cómo construir. Cuando hicimos esta casa entonces nos dimos cuenta que no había ninguna necesidad de generar formas geométricas a partir de un algoritmo para construir en este contexto. No había verdaderamente como ninguna razón, ya que con las formas geométricas estrictas, tradicionales, era ya igualmente difícil hacerlo, y además se podía hacer arquitectura de la misma manera, increíblemente propositiva, contemporánea, estética, y con una verdadera vocación de calidad de vida. Entonces, creo que lo que realmente hizo que cambiara mi manera de ver la arquitectura, paralelo a obviamente un proceso increíblemente interesante, trabajar tres años junto a Gabriel Orozco, fue el entender el contexto en el que vivo, y empezar a hacer arquitectura verdaderamente honesta, honesta por lo menos con lo que yo soy. Yo nunca, la verdad, nunca, como que nunca me metí a este mundo digital, nunca, siempre me pareció ajeno, y de alguna manera al encontrarme con esto me pareció que hacía perfectamente, como perfectamente clic con lo que yo estaba haciendo, con lo que yo era y con lo que yo quería hacer. Entonces, sí transformó la manera en la que vemos la arquitectura y en la que hacemos, en dos formas. La primera, en que hoy en día pensamos desde quién, o sea, no solo en dónde está, y cuál es la orientación, y cuál es el sitio, y cómo es, y la economía, y la política del sitio, etcétera, etcétera, sino también quién lo va a construir, qué posibilidades hay de construcción en el sitio, cuáles son los materiales que se pueden utilizar, cuáles son los materiales que la gente puede utilizar, que la gente puede conocer, que puede además ofrecernos mejores soluciones con esos materiales. En paralelo, al hacer la casa de Gabriel Orozco, empezamos a hacer esta funeraria en San Luis Potosí. Es una funeraria, un tanatorio, y que lo que nosotros principalmente queríamos hacer era, además de pensar en toda una idea filosófica sobre la muerte y los límites, y darnos cuenta que la funeraria no era sobre los muertos, sino sobre los vivos, porque es un lugar para los vivos. Más allá, de entrada, sabíamos que el cliente no iba a contratar una mano de obra calificada, sabíamos que quién iba a construir esto iba a ser la persona que le daba mantenimiento a sus otras funerarias, y nos quedaba muy claro que teníamos esas condiciones. Entonces, lo que hicimos fue, primero experimentar con ellos. Sabíamos que queríamos hacer un espacio que tuviera un hall, un espacio público bastante abierto, donde se recibe a toda la gente, que fuera muy dramático. Sabíamos que queríamos hacer que incluso te molestara, que fuera tan dramático, para que tu atención estuviera en eso, y no, en el momento que estuvieras pasando, de alguna manera poder drenar sentimientos, si es que se podía. Entonces, lo que tratamos fue, y sabíamos que lo que queríamos era utilizar un solo material, como nos gusta, un solo material que pueda ser la definición estética, la definición estructural, la definición térmica, acústica, aislante, etc. Y sabíamos que en este caso, lo que nos iba a permitir hacer era el concreto. Sabíamos también que la persona que lo iba a construir, o que iba a dirigir, además, la construcción no tenía ni idea de cómo hacer concreto expuesto. Entonces, lo que empezamos a hacer fue, concebimos la idea, sabíamos que queríamos hacer un gran hall que uniera las cinco capillas que nos pedía el programa. Sabíamos que cada capilla, lo que queríamos hacer era dividirla en tres partes principales, que era hacer un espacio como de estar, para así decir, tener como tres o cuatro niveles de privacidad o de colectividad en el sitio, que es el hall, luego entrar a un espacio, una sala, una sala de estar en donde ya puede estar más la familia o los amigos que nada más van a este funeral, un espacio en donde se da el funeral, un espacio como donde está el cuerpo presente, y después un espacio ya mucho más íntimo en un jardín, ¿no? Todos estos niveles de seguridad solo los puedes ir pasando a menos de que pases esos tres. Entonces, eso lo sabíamos, sabíamos que íbamos a usar concreto y lo que hicimos fue invitar al maestro de obras a que hiciéramos muchas pruebas de ver cómo podíamos hacer este concreto. Nos dimos cuenta que evidentemente no iba a ser perfecto el concreto y que cómo podíamos distraer de alguna manera al ojo a que el concreto no fuera perfecto y sin embargo el espacio siguiera siendo lo que queríamos, ¿no? Entonces, eso era pensando en la definición espacial como tal y quitándole la importancia a los detalles específicos. En ese momento decidimos generar la textura de las paredes y entonces buscamos un molde que nos pudiera dar esas texturas, que era un molde de una lámina que hacían ahí en San Luis Potosí y también sabíamos que el gris iba a ser un material muy difícil para una funeraria, ¿no? Podía ser como muy pesado y le iba a quitar el dramatismo que nosotros le queríamos meter. Entonces, decidimos utilizar el agregado de la zona que tiene este color, que sí se ve como rosita ahí. Y lo que decidimos fue hacer muchas pruebas para que este agregado nos sirviera y nos funcionara. Introducir un poco de la relación con el jardín, es una zona muy árida, pero el terreno ya tenía un jardín importante y, como ven, para nosotros no era tan importante si la definición del concreto no era perfecta. Es uno de los detalles que se ve, pero nos parecía vital que el todo se entendiera como tal. En realidad, los tres niveles de privacidad que nosotros estábamos proponiendo eran un poco el afrontar una situación que se da siempre en los funerales. Siempre hemos pensado que un funeral es una cosa muy solemne, un acto muy solemne y en realidad acaban siendo actos sociales bastante importantes y bastante grandes. Entonces, como esta necesidad de la congregación social y que se puede dar en distintos tamaños y de distintas formas y generar estos espacios para tal. Porque en México normalmente nada más hay un espacio que es una capilla entonces todo el mundo acaba en los pasillos que son así extremadamente estrechos y pequeños y además fúnebres y horribles estando en el funeral. Ahí acaban las tres o las cinco horas que se pasan en estos lugares. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue generar estos espacios que pudieran dar esas oportunidades. Otra de las cosas que nos gusta en nuestro trabajo y que creo profundamente en ellas es que yo creo que la arquitectura es espacio, la arquitectura es espacio físico. Todos tenemos la gran capacidad de hacer imágenes maravillosas, de imaginar proyectos increíbles que también es parte del ejercicio de la práctica y no estoy contra ello. Pero al final del día creo que la arquitectura como espacio es muy importante y es muy importante considerar todo. Ahora, no solo lo que ya dije e incluso la mano de obra sino también las condiciones en las que se puede hacer. Aquí llegó la clienta y nos dijo que quería una casa de 300 metros cuadrados con un programa excesivamente lujoso, dobles alturas, grandes ventanales, vistas al lago, un estudio, vestidor, dos vestidores, dos baños completos, visitas y no sé cuánto. Más que además tenía un terreno precioso a las orillas del lago pero tenía un millón y medio de pesos que eso es más o menos 100 mil euros, un poquito menos de 100 mil euros, unos 90 mil euros. Aquí suena bastante difícil, en México no es tanto, no suena tan difícil pero no es un presupuesto alcanzable para una casa de estas características. Entonces lo primero que pensamos fue bueno, le tenemos que decir a esta mujer que o duplica el presupuesto o divide el programa porque no hay más. Entonces dijimos bueno, no, vamos a tratar, vamos a ver si existe alguna manera posible de lograr cumplir este reto. Entonces, primero dijimos tenemos que encontrar un material que sea lo suficientemente noble para que nos permita lograr esto, nos permita lograr hacer una casa de 300 metros cuadrados y para ello, bueno, incluyendo nuestros principios de tratar de tener un material que sea lo más directo posible, lo más claro, la definición estética, estructural, espacial, acústica, etcétera, y nos encontramos con que el único material que podíamos hacer esto era la tierra compactada. pasamos por todos, descartados, la madera en México no es posible, la madera no es un material de construcción, no existen plantíos para cultivos de madera, entonces no es una opción y los demás materiales obviamente tampoco por el presupuesto, a lo mejor el ladrillo podía haber sido un material, pero el ladrillo necesita una subestructura, entonces ya no cumplía con todas nuestras posibilidades. Y entonces decidimos explorar la tierra compactada, aprendimos de otro colega arquitecto que se llama Mauricio Rocha y le hablé directamente, le dije, Mauricio necesito aprenderle de la tierra, me dijo, háblale a tal persona, él te va a enseñar todo y aprendimos a utilizar el material, lo entendimos, lo entendimos junto con la clienta y a partir de ahí diseñamos, nos dimos cuenta que sí nos daba las posibilidades y a partir de ahí diseñamos un espacio que pudiera cumplir con las condiciones del material, no llevar el material a ningún extremo porque si no, no íbamos a llegar al presupuesto, sino utilizar el material como sus posibilidades reales, normales, físicas, intermedias y hacer la casa que esta mujer nos estaba pidiendo. Hicimos, con nuestro principio de entender la arquitectura a partir de las formas más geométricas, son cuatro cuadrados superpuestos de acuerdo al programa y la estructura que es puramente estructura de tierra compactada, los tubos que se ven en el centro son tubos, son los tubos que conducen el agua de pluvial al terreno que no queríamos tener chorreando en las fachadas por lo mismo del material y los decidimos contener en este espacio. Las losas son de concreto, la de desplante y la de arriba para poder lograr esos espacios que queríamos y obviamente la definición final pues es muy sencilla porque el presupuesto lo determinamos en construir el espacio como ella lo quería. Al final del día es una casa de verano o de fin de semana que ella aprecia mucho y que quedó tan contenta que ahora estamos haciendo su casa de diario. Lo menciono porque es un proceso muy curioso en el cual nosotros con todo esto creímos que la conocíamos muy bien, creímos que habíamos conocido demasiado bien a la clienta que ya le conocíamos todas sus intimidades y que al hacer su casa de diario iba a ser lo mismo. Sorpresa, no. Resulta que una casa de fin de semana no es pensada ni concebida de la misma manera que una casa para vivir todos los días. Curioso, claro, es normal y real pero a mí no se me ocurrió hasta que ya llegamos al proceso de la casa de diario y se ha vuelto más complicado pero creo que vamos a llegar a un punto muy bueno. En ese sentido creo que además la arquitectura como lo he dicho es muy responsable sobre la vida de los seres humanos. Yo creo que la arquitectura tiene la capacidad de otorgar calidad de vida y creo que esa es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros lo que hacemos eso pero no solo otorgar de calidad de vida hacia el interior sino es muy responsable de lo que pasa al exterior ¿no? Es esta arquitectura definitivamente influye en lo que pasa en el contexto ya sea un contexto natural o un contexto urbano y por lo tanto también somos responsables del asunto. Este es un palenque que es en una ciudad pequeña en Irapuato en el estado de Guanajuato en México y un palenque es un espectáculo muy tradicional en México que antes se hacía con peleas de gallos ahora ya nada más se hace con artistas cantantes que lo que hacen es cantar con el público y por eso el escenario es circular y la gente está alrededor como en un teatro romano. Lo que hicimos en este palenque lo que querían era hacer tener un programa un poco más elegante por así decirlo en donde el palenque tuviera además sala de prensa y camerinos restaurant bar y demás y cuando dijimos muy bien y esto el palenque cuánto tiempo va a funcionar cómo son los espectáculos no pues más o menos lo usaremos 60 días al año híjole para mí fue como como decir no puede ser que vayamos a hacer una arquitectura de este costo en un pueblo de este tamaño para 60 días entonces dijimos bueno tenemos que generar un elemento que al mismo tiempo que cubra sus necesidades pueda hacer otra cosa pueda aportar algo más y se pueda utilizar más tiempo hicimos estos anillos que obviamente hacen gran referencia al Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright que lo que tiene es que en el interior contienen bueno hacen exactamente lo contrario que en el Guggenheim pero si son referencia estética definitivamente que en el interior tienen el programa que requería el palenque que como ven es este cilindro que construimos de concreto y luego generamos todos estos anillos de ladrillo que lo que hacen es permitir que la gente circule en el interior desarrollar el programa los restaurantes el bar la tienda la taquilla y demás pero hacen que la gente pueda entonces circular por el exterior y que estos programas se activen al exterior es decir que se puedan utilizar los 365 días del año si hay espectáculo adentro o no y también cuando hay espectáculo para la gente que no está en el espectáculo es un recinto ferial no es un edificio tan alto pero se vuelve un mirador porque el lugar es muy bonito y además es el edificio más alto de la zona entonces se vuelve un mirador importante pero también permite esto que se permite volver convertirse en un espacio público un espacio usado un espacio que se puede utilizar y no nada más para una sala de conciertos creo que eso es algo que a mí por lo menos me gusta siempre pensar porque creo que podemos aportar algo más creo que siempre y sobre todo en los contextos en los que nosotros vivimos es como de gran responsabilidad que si ya tienes un presupuesto muy amplio para hacer algo puedas aportar algo más y no lo hagas a mí me parece como un sacrilegio en ese caso en este edificio lo que hicimos fue es un edificio de una aceleradora y una incubadora para una universidad tecnológica el TEC de Monterrey en México el campus Culiacán Culiacán es una ciudad del país que lo que quería hacer con este edificio es ser un edificio en donde distintas compañías pudieran rentar pequeños espacios para poder hacer laboratorios experimentales o lugares de experimentos con alumnos proyectos nuevos para las mismas compañías pero contratando alumnos que eso les permite tener un espacio barato para hacer proyectos nuevos experimentales y a los alumnos les permite estar en contacto con las compañías es un poco es la parte de aceleradora incubadora le llaman al espacio en donde permiten que los alumnos renten un espacio por una cantidad muy económica y tengan acceso a tener una pequeña oficina y sea su primera oficina ayudarlos de alguna manera a emprender su propio negocio entonces lo que hicimos fue acomodar estas empresas acomodar estos espacios de renta que lo que nos pidieron fue hacer espacios abiertos flexibles en los tres pisos que son de cristal y acomodar el acelerador y el incubador en el piso que giramos y le pusimos otra definición de malla a la fachada lo que hicimos fue acomodar el programa que nos pidieron mover las cajas para poder generar terrazas por un lado y sombras por el otro para el programa interior pero creo que lo principal fue que ellos lo que querían era que fuera un edificio que fuera la liga entre la academia y el mundo laboral entonces y de alguna manera entre el tecnológico y la ciudad y con la sociedad civil por así decirlo estos tecnológicos normalmente en México bueno casi todos los campos los lugares educativos están bardeados son comunidades bardeadas que se tienen que acceder con una credencial y tienes que estar certificado para entrar se vuelven lugares absolutamente privados y lo que nosotros dijimos bueno es que si este edificio va a ser la liga tiene que ser la liga uno tiene que tener un programa que pueda ser muchísimo más amplio y pueda ligarse realmente con la sociedad y por el otro lado tiene que estar en la ciudad tiene que estar fuera de estas rejas tiene que estar sobre la avenida sobre la ciudad y dejar y convertirse en un edificio que se vuelve el atractivo del lugar entonces lo que hicimos fue introducir un programa mucho más amplio y ligado a la universidad que es un salón de congresos que lo necesitaban muchísimo porque hacen todas sus graduaciones y los alumnos hacen muchos congresos en la parte del basamento y agregamos este auditorio que lo que hace es que es un pequeño auditorio que permite pláticas como esta y que puede ser utilizado por cualquier persona de la ciudad del gobierno o de la universidad y así poder realmente generar una liga o un edificio que pueda tener un programa más amplio que pueda permitir ser esta liga entre la universidad y el mundo por así decirlo el mundo exterior incluso se ve aquí se ve la reja se ve como ahí se pasa la puerta que está posterior al edificio para nosotros era muy importante convencerlos de esto fue una negociación difícil pero lo logramos uno de los proyectos que hicimos luego luego de terminar la casa Gabriel Orozco fue esta casa en China que lo que nos pedía el programa era un programa muy extenso y me voy a ir un poco más rápido para poder llegar hasta el final pero en conclusión esta casa que hicimos modular lo que queríamos era generar una casa que partiera de una casa arquetípica que todos tenemos en la cabeza de una casa y que al quitarle extraerle estos volúmenes se iluminara y se ventilara en su propio volumen esta casa no se construyó se quedó en nuestra mente y ahora años más tarde hemos retomado el esquema de manera muy curiosa algo que llevamos más o menos cuatro años verdaderamente involucrados es en la vivienda social creo que nosotros en México tenemos como una gran necesidad de resolver problemas básicos como el de vivienda entonces para mí era muy lindo estar construyendo todas estas casas maravillosas con gente increíble edificios para las universidades pero verdaderamente me faltaba como esta necesidad de atender esta situación que es verdaderamente crítica este es Nezahualcóyotl en la Ciudad de México es una zona que aunque parece absolutamente legal y regular y planeada por la por la por la por la por como se ve en las calles es una invasión ilegal que se hizo así porque está asentada en un suelo agrícola y que estaba dividida de esta manera y es por ello que parece que es tan regular pero es absolutamente ilegal y de manera orgánica nunca creció de manera planeada las soluciones que ha generado el gobierno para el problema de vivienda en la Ciudad de México son soluciones que han aportado definitivamente un techo a mucha gente que no tendría la oportunidad pero han aportado también grandes problemas hoy en día se están viviendo porque estas soluciones hoy están haciendo que la gente uno esté desconectada absolutamente de las ciudades están muy lejos dos se convierten en un número se vuelve un problema social muy fuerte no hay servicios no hay infraestructura hay muchos problemas de comunicación con las ciudades y se están abandonando se están abandonando entonces a diferencia de aquí que la crisis surgió por un problema económico y se empezaron entonces a abandonar las construcciones las viviendas y las construcciones en México se están empezando a abandonar las construcciones y las viviendas por un problema social porque ya no el esquema ya no da y la gente no quiere vivir ahí evidentemente al final es un problema económico y al final está resultando en un problema económico fuerte a nivel macro en México entonces llevamos mucho tiempo como haciendo un proyecto en donde estábamos tratando de enfocar la atención en el entorno porque llevaba el Infonavit que es la entidad de gobierno que gestiona esto mucho tiempo enfocándose en cómo obligar a los desarrolladores a que la vivienda fuera lo mejor posible son 43 metros cuadrados lo que son estas viviendas bueno entre 40 y 50 metros cuadrados y bueno pues sí las mejoraron los desarrolladores hacían mejores viviendas cada vez más pero eso no servía de nada porque si el entorno estaba horrible la vivienda puede estar maravillosa pero una vivienda de 43 metros cuadrados o de 50 en un entorno como el que les enseñé pues no iba a funcionar nunca entonces lo que yo estaba tratando de promover es estas políticas hacia cambiar como la idea de enfocar toda la normatividad hacia hacer una vivienda mejor hacia hacer entornos mejores para las viviendas entonces en ese camino nos cayeron muchos proyectos de vivienda de interés social y ahorita estamos trabajando en muchos todavía no hay ninguno terminado y acabamos trabajando en uno que creo que es el proyecto que más me apasiona en este momento y el que más me interesa que es una vivienda para la base de la pirámide para la gente que ni siquiera puede acceder a las casas que vieron anteriormente es gente que no tiene un empleo fijo entonces por lo tanto no puede acceder al crédito de la vivienda de interés social como tal y que son gente que normalmente genera sus propias soluciones de vivienda de autoconstrucción entonces nos contrataron para hacer una casa de 43 metros cuadrados por 100 mil pesos 100 mil pesos son como 7 mil 500 euros 7 mil euros y nosotros pensamos bueno cómo generar una solución para una casa que en promedio es para 3 de 3 a 5 personas que pueda ser expandible entonces primero lo que hicimos fue hacer muchos esquemas cuando nos contrataron dijimos que increíble comisión perfecto inventamos 10 mil cosas y paneles que se desdoblan y techos que se agrandan y así y después nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer verdaderamente era hacer una investigación de campo y preguntarle a la gente cómo quería sus casas encontramos hicimos más o menos 2 mil encuestas y encontramos dos cosas muy interesantes la primera que la gente en México hoy en día lo que se imagina es una casa y es una casa con la forma arquetípica de la casa ¿por qué? porque lleva mucho tiempo en el país la idea de esta autoconstrucción en donde se construye un piso la gente deja las varillas para poder construir el piso de arriba nunca se construye y lo que era un símbolo de aspiración de ambición y de crecimiento se vuelve un símbolo absolutamente de fracaso entonces nos damos cuenta de eso y decimos tenemos que hacer una casa y después las zonas más rurales tienen una casa de material ellos la llaman de material de ladrillo de concreto de algo duro y la gente de zona porque ellos cualquier otro material lo ven como una casa temporal como ellos tienen casas que se hacen ellos mismos de paneles o de madera o así lo ven como una casa temporal para que ellos vean una casa y que vayan a invertir todo este dinero porque para ellos es mucho dinero necesitan que sea una casa de material y en cambio la gente que está en las zonas suburbanas lo ve una casa transitoria porque si lo ve como una casa están esperando aspirando a entrar a la ciudad a adentrarse en esta sociedad y tener un lugar más adecuado en la ciudad entonces lo ven como una casa temporal y entonces ellos si permiten tener estas casas de panel y lo que hicimos fue generar dos prototipos a partir de nuestro modelo de la casa que hicimos en Ordos y por qué la hicimos porque bueno era una casa que venía de la forma arquetípica y que a la vez que es modular permite que tenga muchas adiciones para poder engrandecer la casa dentro del mismo volumen a la vez que se puede ver terminada desde el principio entonces generamos este esquema ya hicimos dos prototipos uno que es más rural que es con ladrillo bueno se están terminando de construir con ladrillos hechos con adobe de tierra también y con palets industriales entonces son dos materiales que nos permitieron bueno de alguna manera hacer la parte de recámaras de habitación de estar muy sólida de ladrillo y de alguna manera terminar el volumen con los palets que son un material muy 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 económico y que nos permite hacer este juego para poderle dar el tamaño o el volumen adecuado esta casa se va a empezar a reproducir ahorita son los dos prototipos y el tema es que se va a hacer y se va a multiplicar pues conforme la demanda lo solicite y pues evidentemente es un proyecto que para mí creo que es el proyecto que tiene más relevancia dentro de mi carrera sin duda alguna y que además se va a ir adecuando a las distintas necesidades culturales y además del lugar de tiempo de los distintos espacios que va a ser algo muy divertido irá creciendo en el camino otro proyecto que habla un poco de mucho de nuestra trayectoria es este que es un jardín botánico me voy muy rápido jardín botánico en Culiacán Culiacán es la capital de Sinaloa que en realidad en la referencia en todos los mexicanos este lugar es la capital del narcotráfico es donde están los cárteles los cárteles más fuertes de la droga son de esta ciudad entonces todos en la cabeza en el colectivo tenemos en la mente que esta es la ciudad del narcotráfico es un el jardín botánico es un lugar de descanso de educación de referencia los 15 años se van a tomar las fotos ahí y es un lugar que es muy importante para la sociedad ahí nos invitaron a hacer una intervención hace 10 años cuando empezamos a trabajar en este proyecto hacer una intervención en donde pudiéramos integrar un programa arquitectónico nuevo para poder albergar un programa nuevo en el jardín botánico que era arte contemporáneo el presidente del patronato es un jardín público y el presidente del patronato es un coleccionista de arte muy importante en la ciudad de Culiacán perdón y lo que quería era introducir piezas de su colección y lo que hizo fue contratar a un coleccionista a un curador de arte y el curador lo convenció de poner piezas de comisionar artistas para poner piezas en el jardín y no y no sino nada más poner sus piezas de su colección y con lo que cada artista hiciera una pieza específica para el jardín lo que hicimos nosotros fue encontrar con la traza de este árbol que es el Guanacaste que está en Culiacán y sobreponerlo sobre lo que existía hacer un plan maestro hacer un plan maestro que pudiera integrar lo nuevo el programa de arte con lo existente con el jardín que existía y de esta manera creo que algo de lo que aprendimos en el proceso fue poder hacer estas pequeñas intervenciones este estanque existía intervenimos el estanque para poder generar nuevas rutas en el jardín meter nuestras piezas de alguna manera que fueron como piedritas que llegaron al jardín hacer pequeñas inserciones como este estanque este cuerpo de agua con el mirador poner unas hamacas pero simplemente dejar que las mismas actividades fluyeran obviamente en un principio como arquitectos y como esta mente que tenemos de grandes planeadores lo que se nos ocurriera perfecto hacen yoga vamos a poner un salón para yoga maravilloso una palapa en donde puedan hacer yoga corren vamos a poner una pista para correr con kilómetros y todo y cuando nos dimos cuenta que con eso íbamos a matar las actividades del jardín porque eso se daba de manera espontánea decidimos mejor reforzar la colección hacer lo que nos nos tocaba a nosotros para que la gente pudiera para dejar hacer lo que la gente quisiera hacer en este jardín y eso creo que fue algo de lo que ha hecho que realmente la gente se sigue integrando en el proceso del jardín y cada vez haya más visitantes antes había 300 visitantes al día hoy llega a haber días que hay 4.500 visitantes al día el jardín siempre fue una referencia la gente alguna vez ya había ido al jardín botánico en Culiacán en su ciudad pero ahora van diario ahora se aumentó la visita de una manera impresionante otras estrategias que hicimos fue descubrir el riego para que la gente pueda estar en contacto con el agua abrir caminos donde no había caminos o creo que la curaduría de arte fue increíble y nunca fue dirigida hacia donde está llegando porque lo que está haciendo es que la gente en esta ciudad no tenía contacto con el arte nada nulo inexistente no crecen con el arte no hay museos no hay colecciones de arte el arte no existe en la sociedad no es algo que sea parte de su vida cotidiana entonces este coleccionista de arte que tiene una colección de arte bastante interesante ya había tratado de hacer gran promoción con un pequeño museo que hay en la ciudad al que no va nadie ¿por qué? porque la gente se siente ignorante la gente cuando va a un museo ni siquiera se atreve a entrar porque se sienten ignorantes porque es algo que no conocen que no saben que no han visto y lo que está pasando en el jardín botánico es que el arte se está volviendo parte de la vida cotidiana y entonces la gente se está compenetrando con el arte de una manera muy cotidiana sin querer casi casi y verdaderamente ese no fue el objetivo inicial del proyecto pero creo que hoy en día es el objetivo principal en donde lo que está pasando es que la sociedad se está integrando al arte la sociedad culichi este es una pieza de Alore y Calzadilla que son unos artistas americanos muy reconocidos este es un pabellón de Dan Graham un artista muy importante que ya se está volviendo obviamente el escenario para las fotos de las bodas o una pieza de una artista belga que vive en México se llama Francis Alice también un artista muy muy reconocido que estrelló su bocho así le decimos a estos coches nosotros en México bocho aquí en el jardín que obviamente genera reacciones como la de estos señores de decir que hace este borracho estrellando su coche en nuestro jardín ¿no? o esta pieza de Olafur Eliasson que hace un pabellón muy bonito que parece una pieza absolutamente decorativa que lo que tiene es que es una pieza que te hace obvio que si existen estaciones en esta ciudad que parece que no porque hace calor todo el año y calor horrible punto pero lo que pasa es que tiene esta planta que cambia con las estaciones una planta nativa cambia con las estaciones y tú te das cuenta de manera muy clara que las estaciones si pasan o esta pieza de Richard Long que anteriormente estuvo en una plaza en Nueva York obviamente perfectamente cuidada con una cédula nadie la tocaba todo el mundo respetaba la pieza y aquí se volvió el escenario de los picnics y de los y de comerciales y de las y diferentes tertulias estas bancas por ejemplo una artista mexicana que se llama Teresa Margoyes que ella es de Culiacán que están hechas con agua que se fue usada para lavar los cuerpos de gente asesinada esta inscripción tenía que estar en las bancas pero por cuestiones técnicas esta inscripción llegó un año después y estas señoras que son como las líderes de la gente que hace ejercicio en el jardín pues estuvieron un año muy felices con las bancas hasta que se puso la inscripción y el día que se puso la inscripción estas señoras acabaron en la prensa diciendo que esto era una locura que como era posible que el gobierno podía permitir y esto acabó llegando el gobierno total acabó llegando la artista al jardín y la artista dio toda la explicación de por qué había hecho estas bancas así y ahora las señoras que eran las principales opositoras son las principales promotoras del arte en el jardín esto es como exactamente lo que les decía la integración del arte a la sociedad así directo explícito como fue con este proceso obras de otros artistas Marco Rountry Atelier Van Lissaut y nuestra arquitectura que lo que trataba era siempre de recordarte que estás en un jardín botánico nos pedían un espacio cerrado para ver una proyección de 7 minutos introductoria al jardín y nosotros dijimos tienes que saber que estás en un jardín botánico hicimos un auditorio abierto o estos edificios que son siempre lo que tratamos es de dividir el programa a su máxima expresión para poder hacer estructuras únicas que son además como conchitas que son conchas de concreto que se sostienen entre sí mismas para poder albergar el distinto programa como en este caso que es un salón para niños un auditorio y aparte los servicios siempre explotando la idea de que estás en un jardín botánico y que te tienes que saber que estás en un jardín botánico entonces si estás en el auditorio y quieres ir al baño tienes que salir tienes que si está lloviendo mojarte si hace calor darte calor si hay pajaritos oír los pajaritos la idea es que siempre estés consciente que estás dentro de este jardín botánico y es por ello que decidimos difuminar todos nuestros edificios por todo el jardín y hablaré rapidísimo nada más de un último proyecto que es esta ruta de peregrinaje en donde se nos pidió hacer un plan maestro para poder insertar pequeñas infraestructuras que pudieran apoyar al peregrinaje que lleva 200 años y más o menos se hace con 3 millones de personas hacia una virgen del rosario es un peregrinaje católico obviamente en un paisaje increíble que cambia mucho de topografía que es un ritual muy tradicional muy muy tradicional y que tenía nula infraestructura que no había nada sin embargo todos estos pueblitos que toca la ruta vivían viven de la economía de esta ruta entonces el gobierno decidió finalmente invertir nos contrató a nosotros para poder hacer algo de infraestructura porque lo que existiera hecho por ellos mismos por la gente de los pueblitos o por los peregrinos mismos como esto que está en medio de las montañas y hacer espacios de reflexión o espacios de encuentro albergues y puntos de abastecimiento de agua y de comida para ello decidimos hacer un plan maestro invitar a distintos artistas y arquitectos de todas partes del mundo al artista Iwewe Christian Gantemain de Suiza HHF y una serie de arquitectos mexicanos Alejandro Aravena de Chile para poder introducir estas pequeñas cosas algo de lo que también creo profundamente es que la arquitectura ya no es una labor de genios esto del arquitecto mente única que puede determinar todo se me hace que ya es irreal pensarlo y irreal decirlo aunque nunca fue así yo creo que ahora ya es muy difícil seguirse con esa línea yo creo que tenemos que entender una sociedad que es bastante compleja para responder de manera inteligente y esto solo se puede hacer con un equipo de gente entonces por ello que aquí para mí era muy importante no solo colaborar con distintas profesiones sino en serio colaborar con otros arquitectos de otras totalmente de otros contextos de otros incluso de otras religiones que pudieran aportar algo aquí que pudieran tener una visión distinta lo que hicimos nosotros fue una capilla abierta que es como el primer punto que se abre en la ruta esta es la capilla abierta que proviene del símbolo más importante del catolicismo la cruz los cuatro muros se levantan y generan esta capilla que es como el primer punto de referencia de la ruta voy a pasar rápido las imágenes de los proyectos de todos los demás que hicieron y con esto y con esto quiero terminar mi intervención para pasar a la serie de preguntas porque creo que ya nos vamos tarde muchas gracias aplausos ¿se escucha? ¿sí? ¿ya? bueno primero que nada muchas gracias Tatiana es fascinante realmente la presentación el poder tener de aquí y yo veía cuando estuve un poco informándome acerca de la obra de Tatiana y después de escuchar tu presentación me recuerda mucho o me confirma esa teoría que yo estaba teniendo que era veía esta constante en tu trabajo de una colisión de sistemas constantemente esta especie de yin yang de colisión de cosas como que quieren y están directamente interactuando y creo que lo he confirmado cuando has mencionado cito textualmente entender el contexto donde vivo en la casa de Gabriel Orozco tú te hizo click y te hizo entender el contexto donde vivías y aceptarlo y dejarlo llevar en ese sentido y eso conecta muy bien con lo que hacías a hablar de tu definición de arquitectura que la arquitectura es dar respuestas a inteligentes de manera colectiva dentro de esta colisión de sistemas había uno que bueno había uno que me llamaba la atención y era podrías quizá profundizar un poco más acerca de ello es esta relación entre lo que es podríamos entender como podríamos clasificar tu obra entre arquitectura propiamente dicha por llamarlo de alguna manera y paisaje y esta relación esto es como colisionan en esos dos sistemas cuéntanos un poco más acerca de ello yo no los voy a llamar como dos sistemas a lo mejor es el asunto yo lo veo como lo que decía al principio creo que el que hace que tenemos nosotros es el insertar algo dentro de un contexto que puede ser un paisaje puede ser una ciudad puede ser incluso dentro de un museo nosotros tenemos esta tarea como de generar un espacio dentro de un contexto y creo que ese es el enfoque principalmente a lo mejor yo no lo veo como dos sistemas ni los veo separados y por algo se vuelve como parte del todo y a lo mejor en lo que hago de arquitectura como dices se ve paisaje y donde hago paisaje se ve arquitectura y además lo que también creo vital es que tengo una o sea siempre hablo en plural y es porque somos un equipo muy amplio que tiene distintas como distintos backgrounds hay unos botánicos unos paisajistas unos que ellos se dicen que hacen ecología de paisaje gente filósofos o un economista en la oficina diseñadores o sea gente que tiene verdaderamente vista como visiones muy distintas a mí y eso siento que suma y que hace que los proyectos se conviertan en estas respuestas como un poco más siento o trato más plurales respuestas inteligentes en base a la colaboración como lo habías nombrado esta amalgama de profesiones son entonces los resultados que domestican estas tensiones de la colisión de sistemas y dentro de este contexto veía también una relación muy interesante entre los sistemas de construcción y los sistemas de control por llamarlo de alguna manera poner un ejemplo el urbanismo o todos estos planes maestros o esas intervenciones como la ruta del peregrino en la que la labor tuya es un poco más el master plan contra el otro el aprender del adobe y se llamó a Mauricio Rocha para que me enseñara a trabajar con adobe esta otra tensión entre digamos podríamos llamarlo urbanismo y construcción elementos constructivos mira a mí me parece muy interesante como la comprensión para mí del urbanismo es muy distinta sin toda la concepción de lo que es el urbanismo mismo ¿por qué? porque en México así es en México el urbanismo es responsivo es una acción de respuesta a un territorio que ya existe que ya se desarrolló que ya está establecido un crecimiento que ya se dio y entonces llega el urbanismo a pensar en respuestas de cómo poder ofrecer infraestructura o estructura a estos lugares y siento que de alguna manera la arquitectura que yo hago la combino con eso y creo que hace rato estaba diciendo que siento que ahí estaría la clave estaría la clave increíble en cómo poder combinar estas dos ideas de por ejemplo del hacer urbanismo desde la planeación desde el poder desde generar estos espacios perfectamente planeados estructurados definidos que se pueden generar en el mundo desarrollado o el urbanismo responsivo como se da más en América Latina en donde ya está el lugar ya hay que llegar a responder entonces si pudiéramos combinar esas dos cosas del urbanismo que yo llamo más colectivo hecho por la sociedad más orgánico y hecho por cada individuo y es como su manera de cómo mostrarse ante el colectivo si pudiéramos combinarlo con la parte de planeación poder anticipación podríamos llegar a ser ciudades maravillosas yo creo y un poco eso es lo que yo trato de negociar todo el tiempo de pensar un poquito sí desde la planeación desde el poder pero de alguna manera introducir esta parte orgánica del otro de los conocimientos del otro de los conocimientos que te puede dar el lugar o los propios materiales que existen en el lugar llevar más allá sus aspiraciones tú mencionabas lo mencionabas en la casa de la señora esta que luego descubriste que no es lo mismo la casa de verano que la casa del día a día pero eso se puede aplicar digamos a lo largo de toda la obra porque yo veía esto llevar más allá sus aspiraciones también cuando construyes el palenque el palenque o el edificio del TEC o inclusive en esta misma última obra que nos enseñaste de la cual estás muy orgullosa de la vivienda esta social como es llevar más allá de sus aspiraciones esta es una constante en tu práctica pues sí como te dije para mí yo me siento como siento que tengo una responsabilidad muy grande yo sí como arquitecto me siento como que sí podemos ingerir realmente o sea si ya tenemos ese poder pues hay que usarlo o sea si tenemos el poder de influir verdaderamente en la vida de una persona para bien o para mal ¿no? entonces yo sí me siento en la necesidad absoluta de usar ese poder y hacer algo bueno con ello espero este entonces como que sí trato de llevar las posibilidades al más allá o sea porque sí creo que tenemos esa responsabilidad y no sólo hacia el cliente no sólo hacia su propio espacio sino hacia su entorno también parte de esta respuesta quizá podría ser el cuando nos invitaron al ciclo este de miradas cruzadas yo entendía en un principio cómo podría uno de los ejes lo que se podía empezar a hablar es la primera cosa en la mente es la la relación la relación directa ¿no? el comparación comparar cómo es en México cómo es en España y uno de los factores de los que pensaba cuando veía tu obra y cuando me lo has confirmado aquí es este uso de la artesanía como un elemento más para practicar la arquitectura ¿no? claro en este contexto en el contexto más europeo y español claro la artesanía es un lujo brutal claro aquí la mano de obra es carísima mucho más barato hablábamos de la industrialización versus la artesanía pero un poco tras la exposición de Tatiana yo además lo que veo es la utilización de lo local el artesano local que es como el más allá del más allá sería interesante que lo pudiéramos pues mira justamente estamos haciendo varios proyectos aquí que no he mostrado aquí en Europa en donde nos hemos encontrado con la imposibilidad de a lo mejor poder introducir más estas técnicas locales por lo que acabas de decir pero entonces sí podemos entender un poco cómo podemos entonces pensar en la localidad a partir de la espacialidad o sea que en donde sí podemos hacer algo distinto no ha sido tan fácil la verdad pero pero lo estamos logrando ahí vamos este Francia se pone duro pero pero lo que hemos logrado es como eso de alguna manera pensar en la parte orgánica de cómo cada individuo le gusta como mostrarse ante el colectivo en cada cultura de manera muy distinta y eso de alguna manera traducirlo a generar estos espacios eso es lo que hemos hecho por ejemplo nos ha tocado hacer dos edificios de vivienda de interés social en Lyon y un edificio de departamentos de venta libre y un poquito el poder como entender que la gente ahí es muy individualista y le gusta tener su propia individualidad esto de vivir en un colectivo en donde todo sea igual le causa un conflicto enorme entonces el tratar de buscar hacer un edificio que obviamente cumpla con todos los requisitos de presupuesto que para nosotros son increíbles pero bueno ahí son bastante restringidos y cómo podemos encontrar su individualidad entonces lo hicimos en los dos edificios de manera distinta en uno todos los departamentos son distintos parten de la misma estructura son del mismo pero todos los departamentos son distintos absolutamente y en el otro lo que hicimos fue generar un esquema de seminiveles para poderle darle juego a la vivienda que permita ser un espacio más agradable y tener espacios distintivos y que el mismo individuo pueda tener distintos lugares dentro de su pequeñita vivienda de 60 o 70 dentro de los cuadrados A mí me gustaría haceros dos preguntas a los dos la primera es relativa a la internacionalización ¿cómo se ve hablando de las miradas cruzadas y los ambos lados del Atlántico ¿cómo se ve cómo se vive y cuáles son las necesidades de los arquitectos en México y en España ¿cómo lo ves cómo se entiende y cuáles son las dificultades y las necesidades de la internacionalización? Primero Tatiana Bueno yo para mí hoy además de tener como un equipo que veo multidisciplinario para mí es vital tener un equipo multicultural porque yo creo que hoy en día la sociedad es multicultural absolutamente en todos los sentidos en todos lados del mundo y además tiene esta necesidad de integrarse a este mundo global nos guste o no nos guste esa es la esa es la condición hoy entonces además de tratar de promover un equipo multidisciplinario tengo muy claro que necesitábamos un equipo multicultural que además hoy nos ha ayudado obviamente para hacer y entender otros contextos que en donde estamos trabajando entonces en la oficina la mitad de la oficina más o menos son extranjeros de todos lados hay de todos lados de latinoamérica de estados unidos de europa varios españoles este que nos permiten te digo no solo como entender nuestros mismos proyectos desde otras perspectivas nuestro mismo contexto desde otra perspectiva pero también entender otros contextos que no tenemos comprensión posible este y por el otro lado pues creo que lo que a mí me ya lo dije y creo que lo repito porque me parece de verdad como lo más interesante de juntar estos dos mundos es el entender que en contextos distintos para mí los contextos distintos son los mundos desarrollados el mundo los mundos perfectos no son perfectos nunca pero bueno y nuestros mundos y entender esa parte como de planeación de estructura estructuración perfecta y cómo podemos nosotros aprender de eso pero nunca olvidando que la parte que se construye a partir de orgánicamente a partir de la sociedad también creo que genera una riqueza importantísima tanto para los espacios como para la sociedad y como para las ciudades ¿no? Sí muy interesante porque intentando establecer una relación con la situación que estamos viviendo actualmente en España especialmente en la que la internacionalización de pronto ha llegado como una necesidad casi impuesta porque hemos vivido unos años en los que no hacía falta en absoluto practicar arquitectura más allá de nuestras fronteras porque aquí estaba todo por hacer todo haciéndose lleno de trabajo entonces de pronto casi de golpe nos ha llegado casi impuesta esta necesidad de la práctica yo veía un contraste ahí con México en México por ejemplo esa internacionalización no existe tanto bueno aquí como estamos todos como más juntos aquí en Europa pues como más sencillo eso de moverse pero en México yo no lo veía tanto como es como hace una oficina digamos tan joven como la tuya con 10 años que de pronto da ese salto que no es tan habitual en la arquitectura mexicana que elementos son los que intervienen pues a mí siempre me interesó mucho yo estuve siempre desde que salí de la carrera como mucho en contacto con arquitectos y de todos lados porque me interesaba promover lo que estaba pensando en el resto del mundo en mi país entonces primero fue esa necesidad como de de traer y promover desde conferencias de conferencias desde que era estudiante de arquitectos de todas partes del mundo hasta exposiciones libros como promover un poco la cultura contemporánea en México que no era como muy conocida no estaba muy conocida incluso la cultura contemporánea local o sea por ejemplo Gabriel Orozco en el momento que nosotros empezamos a practicar y que admirábamos mucho su obra nadie lo conocía en México y entonces empezar a generar como o a involucrarme con gente que estaba generando esta parte del movimiento de la cultura contemporánea y pues eso evidentemente me hizo también ver a otros lados y que yo fuera como buscada por otros lados en este sentido tenía otra pregunta relacionada con esta idea de la artesanía y la artesanía analógica los algoritmos analógicos como lo mencionabas y esta práctica que me parece fascinante esa idea como de la esta dualidad de otra vez de globalización localidad hiperlocalidad y su puesta en práctica como la práctica o la labor del arquitecto es esta como de domesticar estas dos estas dos vertientes y darles un poco canalizarlas hacia algo creativo y en ese sentido más inteligente esta relación entre artesanía y algoritmo que en realidad es necesario porque nuestra economía no permite otra cosa o sea tampoco es algo así como muy romántico es necesario o sea si no lo haces pues no puedes verdaderamente como producir casi nada o si sí como te encuentras con la pared muy rápido o tienes que tener un presupuesto amplísimo que tampoco luego funciona porque hay varios ejemplos de arquitectura que se toparon con la pared porque tienes que entender el contexto tienes que entender la mano de obra o sea por más que trates de imponer una arquitectura que se haga de manera muy tecnológica con materiales muy tecnológicos al final la gente que lo construye no lo sabe usar a menos de que te transportes a los obreros alemanes con todo y sus máquinas y sus materiales hay un choque ahí cultural muy fuerte y se ve en el resultado de los edificios terminados o sea si tú introduces algo material que no lo saben poner pues no va a quedar bien y si no lo saben mantener porque ya no es nada más ponerlo luego mantenerlo también pasa lo mismo bien y la otra pregunta yo decía que quería hacer haceros dos y la segunda es un poco relativa a esta nueva generación de mujeres arquitectas que comentábamos en México está Rosana Montiel está Fernanda Canales está Frida Escobedo que ya sé que es más joven y tal pero claro después de ver tu exposición y el volumen de tu obra yo preguntaba a Edgar si existe en España mujeres de esta generación con esta capacidad con esta obra detrás con esta potencia o qué pasa con las mujeres en España qué pasa si realmente existe o se está trabajando dentro de México o sea si trabajáis como de forma conjunta como grupo o sea nosotras las arquitectas de la Universidad Iberoamericana que creo que sois todas de la misma uni hacemos esto y tenemos esta capacidad de trabajar y qué pasa en España o sea la pregunta va dirigida a los dos cada uno desde territorialmente distribuida pues no es como una condición que hayamos dicho bueno vamos a trabajar nosotros las mujeres así no y tampoco trabajamos mucho juntas siempre nos encontramos en todos lados y nos queremos mucho nos respetamos mucho pero tampoco es que hemos colaborado mucho en el proyecto de la Ruta del Peregrino Rosana colaboró mucho la invitamos a colaborar sin duda hay un amplio respeto profesional y laboral y nos queremos y nos invitamos a las fiestas de los niños pero no fue como parte de un movimiento que decidimos así hacer pero es una realidad es una realidad no hay más que verlo no claro que es una realidad y es una realidad que es distinta al resto del mundo si lo acepto también en realidad creo que la generación de nuestra generación no solo de mujeres sino también de hombres es muy amplia pero resulta sorprendente que sea seguramente de los pocos lugares del mundo que hay una generación tan potente tan buenas arquitectas tan bien formadas y con tanta obra eso me parece apasionante que no sé qué es es muy sintomático esta situación porque claro yo entendía esta bueno esta es la generación X por un lado por otro lado es también pertenece a la generación que nosotros nosotros aprendimos bueno somos de la misma generación por eso nosotros aprendimos ¿tú también tienes 35? yo también tengo 35 bueno entonces eres un poco más grande que yo soy mayor nosotros aprendimos digamos en el mundo todavía analógico pero ya practicamos en el digital entonces somos esa generación sándwich de transición que a nosotros nos enseñaron a dibujar con la mano tinta china tinta china todo este tipo de cosas ¿crees que eso tiene algo que ver? porque es es que es muy sintomático y no no yo lo que creo que tiene que ver no respecto a las mujeres sino lo que creo que tiene que ver con esta generación es la estabilidad económica yo creo que justo hay un momento en Latinoamérica donde se genera una estabilidad económica suficiente para que la arquitectura florezca ¿qué pasa? cuando se da la estabilidad económica y entonces ya se tiene un poco de atención la arquitectura no hay arquitectos porque claro toda esta crisis económica que sufrió Latinoamérica tan fuerte bueno durante toda su historia pero primordialmente en los años 70 80, 90 pues mató a la arquitectura mató esa generación quedaron muy poquititos representantes muy pocos uno o dos y entonces cuando nosotros salimos de la escuela es el momento en el que hay una estabilidad económica que nos permite hacer todo entonces tenemos oportunidades de hacer arquitectura tenemos oportunidades de equivocarnos haciendo arquitectura escala uno a uno y tenemos oportunidades de 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 corregirlo en muy poco tiempo ¿no? entonces yo creo que eso hace que por eso esta generación sea tan robusta ahora de por qué las mujeres híjole no sé eso es algo que había que analizar eso me llama mucho la atención ¿no? porque siempre se ha hablado del factor del machismo dentro del contexto de la construcción lo hablamos el otro día con Ariadna y decía bueno pero es que país más machista que México no se puede pensar otro no es que yo creo que México y si es una concepción bien bien chistosa porque si definitivamente se tiene la concepción como que México es un país muy machista pero la realidad no es así o sea en la realidad en México las mujeres mandan en todos lados en la casa aunque no se ve y no y todo el mundo cree que es el mexicano borracho que llega pues por eso porque está borracho la mujer literal la mujer es la que agarra los pantalones lleva a la casa levanta a los hijos trabaja trae el dinero es la verdad y eso pasa en todos los estratos de la sociedad no el marido borracho pero si si es de verdad que la mujer es el pilar de la familia en México y es el pilar del trabajo es un matriarcado y luego también hay una generación ahorita muy fuerte que tiene una cantidad 30 millones de inmigrantes en Estados Unidos que la mayoría son hombres entonces que se han quedado que hay pueblos enteros digo lo que pasó un poquito aquí durante la guerra que hay pueblos enteros que son mujeres que son mujeres las que mandan no sé si eso tenga algo que ver pero eso es una realidad y lo que sí es una realidad es que parece que es un país muy machista pero yo creo que no yo creo que es un país bastante llevado por mujeres abajo de abajo de de las de las piedras porque no no están en los reflectores pero sí y en ese sentido nos podrías hablar un poco más de bueno tú eres madre pues tienes dos dos pequeñas la conciliación laboral o sea ¿cómo llevas ese tema? es difícil y con esa cantidad de obra complicado este justo creo que que mi maternidad llegó en un momento en donde la carrera estaba muy consolidada creo que hubo un momento muy clave que que a lo mejor de eso nunca se habla ¿no? pero en donde me di cuenta que mi oficina tenía que ser un negocio y tenía que ser un negocio que funcionara eficientemente como cualquier negocio ¿no? entonces contraté una consultoría que me ayudó a organizar la estructura de la oficina de manera que yo tengo mucha flexibilidad para poder estar fuera y poder estar donde tengo que estar poder hacer lo que tengo que hacer dibujar y este y pensar y no pagar la luz y los impuestos que son cosas que nunca nos enseña a ser nadie y nunca sabemos ni cómo organizarlo y eso me permitió sin pensarlo pero ser madre y poder tener como este tiempo para dedicarme a mis hijas y que la oficina pueda seguir funcionando y no dependa de que yo esté ahí las 24 horas del día ¿no? que claro que tengo que 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 soy la directora del barco pero el barco ya no se hunde sin mí ¿no? entonces este creo que fue algo que no hice pensando para para lograr hacer mi maternidad pero que sí me ayudó a llevarlo y bueno sí es difícil porque siempre hay que negociar y hay que hacer sacrificios en los dos lados ¿no? con las niñas o en el trabajo pero es lo mejor es mi mejor proyecto son mis dos pequeñitas